Y si es que al llegar la noche todo va mal No te preocupes mi hermano, aquí está tu carnal Sostente fuerte mi amigo, el camino Vencerás Por la mañana sabrás Que algo nuevo vendrá Sostente fuerte mi amigo, el camino Vencerás A cada paso que das, un nuevo logro tendrás Sueñas siempre grande y un nuevo horizonte Tú verás Tú verás Camina como si fuese la última vez Para que todos te miren En un cartel Sostente fuerte mi amigo, el camino Vencerás Voy con lana, sin lana, brinca la rana Voy ganando la papa para sostener Y llevarle a la chata algo de comer Sostente fuerte mi amigo, el camino Vencerás ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Gracias! En tu sala raya ganada en el calcetín Que puede que te lo baje un malandrín Se sienta fuerte mi amigo El camino vencerás Y si es que al llegar la noche todo la mal No te preocupes mi hermano Aquí está tu carnal Se sienta fuerte mi amigo El camino vencerás No te preocupes mi hermano Aquí está tu carnal No te preocupes mi hermano Aquí está tu carnal Sienta fuerte mi amigo El camino vencerás